Antorchas, héroes de la fe. La historia de Martin Luther, Alemania, 1505, 16 años antes. Pero, ¿cómo puede ser? Tres de mis amigos, muertos en una misma noche. Plaga no tiene preferidos. Mi bebé. Mi bebé. Es todo lo que tengo para el entierro. Deberías partir. No pago todo ese dinero para que pierdas tus estudios de derecho. Pero, padre... Vamos, de vuelta a la escuela. ¡Juicio! Dios nos está juzgando por nuestros pecados. Son los juicios del Todopoderoso. ¡Juicios del Todopoderoso! ¡Juicios del Todopoderoso! ¡Juicios del Todopoderoso! ¡Juicios del Todopoderoso! No quiero morir. Líbrame, por favor. Haré lo que sea. Lo que sea. No estoy listo para... Iré a misa, todos los días. Haré penitencia. Abandonaré mis estudios. Me haré monje. Lo prometo. ¡Pero, por favor! Dios me ha librado. ¡Me has librado! Y yo cumpliré mi promesa. ¡Cumpliré mi promesa! Y haré lo que sea necesario para ser digno de ti. ¡Lo que sea! Monasterio Augustin, Erfurt, Alemania Límpiame de mis muchos pecados. Guárdame del diablo. Hago todo lo posible para agradarte. Abandoné mis estudios y a mi familia. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más para merecerte? Nada. No hay nada que puedas hacer para merecer a Dios, Martín. Padre Staupitz, solo estaba... ¿Confesando tus pecados? Ya te confesaste ayer. Me cuenta el Padre Augusto que lo tuviste más de seis horas en el confesionario. ¡Seis horas, Martín! ¿Cuántos pecados puedes haber cometido? El pobre hombre quedó agotado. Escuchó pecados que ni siquiera sabía que existían. Es que, ni bien los confieso, me abruma la soberbia por haberlos confesado y por lo tanto siento... No hay necesidad de confesarte otra vez. Y una y otra vez. Vivo un infierno aquí, Padre Staupitz. En tinieblas. Y concuerdo contigo, Martín. Es por eso que te enviaré a... Wittenberg. A... La universidad. El duque Federico, benefactor de la universidad, está buscando estudiosos de la Biblia que sean aplicados. Pero yo... Pero irás. Dices que vives en tinieblas, Martín. Mas no debes olvidar que Cristo dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá... La luz de la vida. Ve a la universidad de Wittenberg, Martín. Inunda tu alma con el estudio de las sagradas escrituras. Encontrarás que a medida que la luz de la palabra de Dios inunda tu alma, las tinieblas huirán. Y tú, Martín Lutero, serás un hombre nuevo. Sicud scriptum est justus autem exfide vivit. El que por medio de la fe justo es, vivirá. Justo. Por medio de la fe. Fe. El que por medio de la fe justo es. No por obras de justicia, sino por mi fe. Mi fe en ti, amado Señor mío. Como mi Salvador. Mi Salvador. Entonces, profesor, lo que usted alega es que... No es posible sumarle ni restarle nada al sacrificio que hizo Cristo como expiación por nuestros pecados en la cruz. Sin embargo, las sagradas escrituras nos animan a hacer buenas obras. Como signo de nuestra fe, no como paga de nuestros pecados. Pero sin duda Dios espera que paguemos por algunos de nuestros pecados. Dime, Gustav, ¿qué pecado puedes pagar? Pues, ah... Te lo diré. Ninguno. Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Él vino a salvarnos porque no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Inem esti salvati perfidem. ¿Cómo quisiera que las sagradas escrituras estuvieran traducidas para que todos pudieran leerlas? Por fe somos salvos, por medio de la fe. Y eso no de nosotros. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Epístola de San Pablo a los Efesios. Créanme, si alguien ha tratado de pagar por sus pecados con toda el alma. Si existió alguna vez un monje que haya intentado salvarse por su cuenta, por medio de su religiosidad. Ese monjebre ha sido yo. Y les aseguro que es imposible. Solo Cristo nos salva. Pero, ¿y qué del purgatorio? Ah, el purgatorio. A donde vamos al morir para purificarnos por medio del fuego, antes de merecernos el acceso al cielo. Mil años al fuego por haber dicho una mentira. Dos mil años por cada pensamiento impuro. Cuéntame, Gustav, ¿cuántas veces has mentido? ¿Cuántos pensamientos impuros has tenido? Solo hoy. ¿Y ayer? Pues, ah... ¿Cuántos desde que naciste? Te aconsejaría que te lleves unos cuantos libros para matar el tiempo allí. Pero me temo que se quemarían. No, no, Gustav. Solo la gracia de Dios puede salvarnos. Esas son precisamente las buenas nuevas que nos trae el Evangelio. Y esas son las buenas nuevas de que esta clase ha terminado. Enseñas como si no existieran mandamientos. Espalatino, supongo que has escuchado mi clase. Por favor, Martín, ¿qué ocurrirá con esos jovencitos si no tienen temor de Dios? Si creen que Dios ya lo ha hecho todo por ellos. Los servían por amor y no por temor. Créeme, Espalatino, que hay una gran diferencia. Te lo digo yo. Padre Martín. ¡Claus! ¡Cristina! No podrás creer a dónde estoy yendo. A pagar la renta. A pagar la renta. Es la primera vez en años que no se la gasta en borracheras, señor. Mi Claus ha cambiado tanto. Ese hombre ha experimentado una transformación porque quiere agradar a Dios y a su familia. Por amor. Ese es el fruto del Evangelio. Lo que la ley por sí misma no es capaz de hacer. Castillo del Duque Frédéric Ah, mi fiel secretario. Duque Frédérico. Llegas justo a tiempo para ver la más reciente adquisición para mi colección de reliquias sagradas. ¡Mira esto! Es un pelo de las barbas de Cristo. Lo hice traer de Tierra Santa. Me costó una fortuna, pero con esta mi colección de reliquias asciende a... ¿Por qué número íbamos? Tiene usted 18,000 reliquias, señor. Y no dudo que esta hará las delicias de los muchos peregrinos que visitan nuestra ciudad. La colocaré entre la paja tomada del pesebre de nuestro señor y la espina de su corona. Pero... ¿No te ves muy entusiasmado? Es por el nuevo profesor. ¡Ah! El monje, Martín Lutero. Sus ideas, su manera de enseñar. Ha hecho que aumente la asistencia tanto a la universidad como a la iglesia. Y como benefactor de ambas que soy, eso me causa gran satisfacción. Nuestra pequeña casa de estudios debe competir con la de Leipzig. ¡Aún así! Deja en paz a ese monje. Parece ser buen maestro. Además, es palatino. ¿Cuánto daño es capaz de hacer un simple monje solitario? Palacio del Papa Leo X, Roma. Vuelve a vencer su santidad. Nunca, pero nunca menosprecies a tu adversario, Alejandro. De lo contrario, podrías acabar por perderlo todo. Me aseguraré de recordarlo, Santo Padre. Sí, hablando de eso, acaban de informarme que las arcas de la iglesia nuevamente están agotándose. O sea que no tenemos dinero. Eh, sí. Lo que no se agotan son las posibilidades. Me temo que no entiendo a qué se refiere su santidad. Indulgencias. Certificados eclesiásticos para reducciones de tiempo de sentencia en el purgatorio. Ya en otros tiempos las pusimos a disposición, pero quizás ahora sea un buen momento para volver a ofrecérselas al público. A cambio de un regalito a la iglesia. Una donación. Una contribución. Llámalo como quieras. Mmm. Con esto paliaríamos nuestra necesidad. Y les haríamos un enorme servicio a los fieles. El fraile Tetzal los convencerá. A fin de cuentas, ¿quién no quiere salvarse de él? ¡Los fuegos del purgatorio! Imaginen a sus seres queridos, que no están preparados para entrar al cielo. Y cómo sufrirán y agonizarán en los fuegos purificadores del purgatorio. ¡Ay! Si tan solo alguien me ayudó. Piénsenlo. En este mismísimo instante, están sufriendo. Pero, hay un rayo de esperanza. Gracias a Dios. Vuestro Padre Santo, os concede una indulgencia. Sí, compren una. Y uno de sus seres queridos, se salvará de cientos de años de dolor y agonía. Pues al caer una moneda en el ofertorio, un alma se libra del purgatorio. ¡Gloria! Yo quiero una taza. 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 Sí, claro. Oigan las exclamaciones de alivio de sus seres queridos. Escúchenlos agradecerles a ustedes. ¿Dónde dices que te dieron esto? En Guttubo. Has bebido. Ya no importa. Mañana pagaré por mi perdón. Juan Tetzel, entregado por mano del propio Fray Tetzel, de parte del mismísimo Papa. Dice que las han repartido, no, vendido, mejor dicho, por todo el país. Ya pagué por mis pecados. Aquí mismo lo dice. Eso dijo el fraile. Juan Tetzel atrae las multitudes. Al caer el oro en el ofertorio. En Roma continúa el jolgorio. No, no dice así. Dice, un alma se... Un alma de... ¿Cómo era? Duerme hasta que se te pase, Klaus. Sé perfectamente lo que predica este falso pastor. Ten cuidado con lo que dices. ¿En serio, Spalatino? ¿En serio? ¿De verdad crees que una hoja de papel, por mucho que venga de Roma, tenga valor alguno después de que alguien muere? ¿O acaso Klaus tendrá que llevársela al purgatorio? Y si el Papa pudiera librar a alguien del purgatorio o el infierno, ¿por qué no lo hace movido por cristiano amor? ¿O acaso será esta una manera de llenar sus propias arcas que, dicen por ahí, al parecer están vacías a causa de su extravagante modo de vida? ¡No! ¡Guarden su dinero! Impléenlo para mejores propósitos que tratar de pagar por sus pecados. O reducir condenas al purgatorio. Escúchenme bien. No hay reliquia, Papa, o indulgencia, que pueda hacer más que lo que Cristo y solo Cristo ha hecho ya en la cruz. Cristo es nuestro Salvador y ha saldado ya todas nuestras deudas al cielo por medio de su muerte en la cruz. No se te ve contento. ¿Tienes que ser tan directo? Dime, Espalatino, ¿amas a la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Cómo no voy a amarla? ¡Soy sacerdote! Y yo también. Si veo que se aprovechan de ella, ¿debería guardar silencio? Jesús dijo, Todo lo que hagas a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo haces. No me quedaré de brazos cruzados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Escribir! ¡Eso es lo que haré! ¡Escribir! Por amor y preocupación por la verdad. ¡Eso es lo que haré! ¡Oh, no! ¡No! Ni el Papa mismo puede expiar las culpas. Es el cristiano verdaderamente arrepentido el que recibe el perdón de sus pecados. No hay nada en las escrituras que confirme que las almas se libran del purgatorio. Donando dinero a la iglesia. Pues cada vez que cae una moneda en el ofertorio, se libra un alma del purgatorio. ¡Ah! ¡Ah! Su Santidad, ¿ha tenido oportunidad de leer esto? Sí. ¿Y? Me preguntaba si Su Santidad deseaba escribir una réplica. A un mísero monje. Por el amor de Dios, Alejandro, tengo cosas más importantes que preocuparme por un monje alemán cualquiera que decide poner sus absurdas ideas por escrito. Pero es que se han publicado por toda Alemania. Han afectado la venta de indulgencias. Pues entonces es asunto tuyo hacer algo al respecto. Mío, ¿pero qué puedo hacer? Oh, no lo sé. Tal vez buscar a alguien que le haga un buen debate, que le enseñe lo errado que está. Así, al mismo tiempo, la gente aclarará sus propias ideas. Además, a todo el mundo le gusta un buen debate. Pues, adelante. Si la cosa se pone más seria, tendré que intervenir yo. Algo más, Alejandro. Usa ese teólogo. Ek es el candidato perfecto para debatir. Nadie es capaz de hacerle frente a Ek y salir airoso. Estaría dividida. Pero la Biblia no es tan fácil de entender. Y usted dice que toda persona debería tener acceso a ella en su propio idioma. No hay nadie mejor calificado que el Papa para interpretar las Sagradas Escrituras. No obstante, no está por encima de ellas. Las Sagradas Escrituras son el fundamento de nuestra fe cristiana. Cualquier hombre o mujer que apoye su fe sobre las Escrituras es más fiable que el Papa o que cualquier consejo que las ignore. Nadie está por encima de la palabra escrita de Dios. Ni usted, ni yo, ni el propio Papa. Habla usted como John Haas, el hereje. Si hablar la verdad de las Escrituras es una herejía, pues entonces soy un hereje. Es todo lo que necesitaba escuchar. Espero que esté usted tan bien versado en historia como crezarlo en teología, Lutero. ¿Y por qué lo dice? Porque entonces recordará que al hereje de Hoss lo quemaron en la hoguera. A lo mejor no crea en los fuegos del purgatorio, pero no le quepa duda de que, si insiste con esto, también usted acabará en el fuego. Con que ese monje impertinente se atreve a escribir un libro dirigido a los príncipes de Alemania, aconsejándoles que se rebelen contra mi autoridad. Pues veremos qué tal le va con mis escritos. Esto hará que Lutero se lo piense muy bien antes de volver a esgrimir su pluma. No me cabe duda de que los fieles se regocijarán al enterarse de su medida tajante su santidad. Devolverá el orden y silenciará al... ¿cómo fue que lo llamó? Al jabalí que ha invadido las viñas del Señor. Me alegra mucho que tengas tanta confianza en nuestra iglesia, hijo mío, porque tú mismo entregarás esta notificación en cada provincia de Alemania. Como embajador mío, muéstrale a Martín Lutero lo que es el verdadero poder. ¡Excomulgado! El Papa me da dos meses para desdecirme, para negar todo lo que he declarado hasta ahora, o de lo contrario será oficial. Ya sabes lo que significa. Que te echarán de la iglesia y del cielo por la eternidad. No, significa que tengo más libros que publicar. Pero Martín, no irás a... Nadie, por muy Papa o Príncipe que sea, tiene la autoridad para excluir a nadie del cielo. La Biblia lo deja muy en claro. Pero, ¿cómo puede saberlo la gente común si las Escrituras ni siquiera están en su idioma? Es por eso que no puedo parar de escribir. Imagínate todo lo que hay que nuestra gente ni siquiera sabe. Según entiendo, han escogido a Ech para que ejecute la voluntad de su amo. Y yo ejecutaré la del mío. Y todos los escritos de Martín Lutero deberán ser quemados. Cualquiera que se niegue a hacerlo, correrá peligro de ser excomulgado y, por lo tanto, echado de la iglesia y del cielo por la eternidad. ¡Deshagámonos de esta herejía! ¡Séltirazo! ¡Que lo saquen los perros! ¡Séltirazo! 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 ¡Rápido! ¡Antes de que los clinchen! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Fuera! ¡Un brazo! ¡Que lo saquen de aquí! ¡Fuera! Ya casi acaban los dos meses. Justo estaba pensando en replicar. ¡Bien! ¡Bien! Si te parece bien, te daré un consejo. Creo que convendría asumir una postura un poco más humilde en tu... ¿Martín? ¡Martín! ¿A dónde vas? ¡A contestarle al Papa! Pero entonces, ¿no deberías estar en tu escritorio? ¡Que esta sea mi réplica! ¡A Roma! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¿Que quemaron libros? Es que, después de que Lutero quemara el decreto papal, la gente trajo varios libros de la iglesia y los quemó junto con el decreto. ¡Por Dios! Esto se está saliendo de caos de mi señor. Puede que a Lutero se le haya pasado la mano. Oh, no lo sé. Dejen en paz a Lutero. Puede que Dios se esté sirviendo de él de maneras que no comprendemos. Lo está esperando. ¡Eck! Estás de vuelta. Con buenas noticias, supongo. Quemó los documentos. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Quieren que enviemos a Lutero a Roma? A pedido del Papa. Mejor dicho, por orden. Para que le presenten su cabeza en bandeja, sin duda. No, nuestro monje profesor no debe ir a Roma, o no volveremos a verlo. Pero es el Papa, y Alemania forma parte del Sacro Imperio Romano, gobernado por el Papa. Y también del reinado del rey Carlos V. Pero, señor, el rey le es completamente leal al Papa. Pero también ha decretado que ninguno de sus súbditos será acusado de ningún crimen sin que antes se lo someta a un juicio imparcial. Entonces, en lugar de mandar a Lutero a Roma... Donde ya lo condenaron. Pediremos una audiencia durante la visita del rey a Alemania, en la asamblea de Worms. Es brillante. Redacten ahora mismo una carta dirigida a Su Majestad, y saquemos de una vez al monje del asador. Nadie me quitará a mi profesor estrella sin vérselas antes conmigo. Sí, todos sus príncipes están presentes, Su Alteza. Y comenzaremos la asamblea mañana. ¿Qué es ese ruido? Debe ser por la llegada del hereje de Lutero, Su Alteza. Pues tal parece que este juicio será muy corto. Escúchenlos. ¡Lutero! 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 Lo mismo en todas las aldeas, dices. Sin excepción. La mayoría de la gente lo apoya completamente. ¿Y cómo lo recibieron a usted, Maestro Eck, cuando salió de gira para dar las buenas nuevas de la excomunión de Lutero? Dile a Lutero que sea muy cuidadoso con sus respuestas. Eck es experto en debates y hará todo lo posible por acorralarlo y poner palabras en su boca. Lo único que pido es que nuestro monje le conceda un juicio imparcial. Solo tenemos dos preguntas que hacerle. ¿Solo dos preguntas? Tenía entendido que se me permitiría presentar... Nada. ¿Nada? No se le ha traído aquí para presentar, sino para responder. ¿Escribió usted estos libros? Sí. Nuestra segunda pregunta. ¿Está dispuesto a retractarlos? Si estoy dispuesto a... La pregunta es muy simple. Silencio. ¿Está dispuesto a retractarse de todo lo que ha escrito? Pero es... Responda la pregunta. Señor, sin duda. Responda la pregunta. Estoy intentándolo. Hasta con un sí o un no. Y yo le digo que no estoy de acuerdo. Señor, es mucho lo que hay escrito en cada libro. Reconozco que en algunos casos mis palabras pueden no haber sido las adecuadas, pero en general... ¿Se retracta de las herejías escritas en sus libros? En toda conciencia no puedo. Su respuesta es un no. No fue eso lo que dije. Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Cuál de las dos? Silencio. No puedo retractarme de mis escritos sin poder repasar cada uno de los argumentos que en ellos expongo. Entonces no se retracta. Necesito más tiempo. Vine aquí a dialogar con ustedes. A compartir con ustedes mis pensamientos. Pero la manera en que me interrogan, necesito tiempo para pensar, para orar. Pues qué lástima, Lutero, que no podemos concedérselo. Mañana. Señor. Tienes hasta mañana. No es justo. Esto no es justo. ¡Defenirlos creables! ¡Buenables! ¡No te saquen de aquí! ¡Defenirlos creables! ¿Contento? Mira el caos que ha ocasionado la división. ¿Está edificando la iglesia a Lutero o destruyéndola? ¿No le parece que ya es hora de pensar en ellos, y no en usted mismo? ¡Defenirlos creables! Esto no es justo. ¿Está edificando la iglesia o destruyéndola? Si insiste con esto, también usted acabará en el fuego. Martín Lutero, ¿ya nos tiene una respuesta? Ayer, dijo usted algo muy sabio. Mi dilema, mi vacilación, se debió a que solo he estado pensando en mí mismo. ¿De modo, qué hora está usted listo para declarar? Que yo no me retractaré. ¿Qué? Pero... Tiene usted razón. Mi accionar ha provocado división. Pero si se trata de una división entre verdad y mentiras, entonces elijo la división. Y respecto a lo de pensar en mí mismo, también está usted en lo correcto. Reconozco que he temido las consecuencias de su juicio. Pero ya no me amilano y declaro que a menos que alguien me instruya y convenza de que estoy equivocado, demostrándomelo con las Sagradas Escrituras, o mediante un razonamiento claro y lógico, no puedo retractarme y no me retractaré, pues no me parece ni sensato ni prudente ir en contra de mi conciencia. ¡Esta es mi postura! ¡No puedo hacer otra cosa! ¡Martín Lutero! ¡Martín Lutero! ¡Martín Lutero! ¡Martín Lutero! ¡Martín Lutero! Querías algo oficial. Declaró a Martín Lutero prófugo y hereje. Desprotegido. Es decir, que será fácil perseguirlo y matarlo. ¡No! ¿A dónde me llevan? ¿Qué es todo esto? ¡Avanza! Estoy listo para hacer frente a lo que sea por ti, señor. Me encomiendo a ti. ¿No te siguió nadie? Nadie, con seguridad. Es Palatino. Con que el duque no tiene idea de dónde estás, así que podrás responder con la verdad si llegan a interrogarlo. A mí simplemente se me dio instrucciones de aprenderte y esconderte por tu propia seguridad. Pero si… El duque ha estado reflexionando sobre tu mensaje y… ¿Y? Bueno, hay algo más. En la noche de todos los santos, la mismísima noche en que escribiste tu tesis y la colgaste en la puerta de la iglesia, el duque tuvo un sueño. En el sueño, vio a un monje escribiendo en la puerta de una iglesia con una pluma tan larga que llegaba hasta Roma, donde hacía caer la corona de un león. Y ahora, te tengo una sola instrucción de nuestro duque. Cumple el mandato que te ha dado el cielo. Escribe. Aquí estarás a salvo. Usa la pluma. Escribe. Una vez, huí atemorizado de una tormenta. Y ahora, por la gracia de Dios, me siento listo para hacerle frente a otra. En el principio, era el verbo. La valiente postura de Martín Lutero fue la chispa que dio inicio a la reforma protestante que se propagó por toda Europa y a la larga por todo el mundo. Convencido de que la Biblia es el fundamento de la fe de todo cristiano, Lutero trabajó incansablemente para traducirla al alemán. Al poco tiempo, todo habitante de su país tuvo acceso a las escrituras y, a raíz de ello, llegó a comprender de la misma manera en que lo entendía Lutero, que la salvación se alcanza solo por la fe. A medida que fueron surgiendo iglesias protestantes, Lutero procuró orientarlas por medio de sus escritos. Al cabo de su vida, Martín Lutero había escrito más de 60,000 páginas. Sin embargo, su amor por las escrituras como fuente principal del cimiento de la fe cristiana nunca cambió. Preferiría que todos mis libros desaparecieran y que solo se leyeran las sagradas escrituras. Música 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 Música